Ya Humberto, aquí un pudo Su competencia, tío, a unos choro Ahí está el túnel. Arriba el boli Cuesta la cabeza del boli No, que tiro esa huella La huella bélica Voy Ya vente, está mirando a grabar En la oscuridad total En la oscuridad total En la oscuridad total Te imaginas, de repente se curó el tren así Y aparece un... Ah, el viento, wey Oh, coche de tupito, wey Oye, me cambie Yo no quiero estar, wey ¿Cuánto dura este lunes? ¿Cuánto es? Es el momento que ya nos da la luz Hay un momento que nos da la luz, wey ¡El gol! ¡El gol! Vamos a correr donde se va Lucho atrás Ay, ¿cómo le pongo el flash cuando estoy grabando? No se ve nada, wey Es la misma mierda No se ve nada, wey ¡Ya, bol Lucho! ¿Qué, wey? ¿Estás haciendo ese muleo? Ah, estás poniendo ropa Es que cae en pelota, wey Estás poniendo ropa, wey Oye, veo por aquí y no veo nada, wey Para que no se pierda, wey No puedo ver por la cámara, wey Porque si veo por la cámara, wey Como que no veo nada, wey Yo si veo, mira Wey, está super... Oye, no quiero estar más, wey Oh, Dios mío, wey Oh, Dios mío, wey Oh, Dios mío, wey Oh, Dios mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío No puede aparecer una hordida de zombies No, que ni no, wey Ya, estaba ahí, estáis teniendo No sé, wey Wey, qué mierda, wey Bueno, quiero prender el cigarro, wey Esto es terrible para la caga, wey Mira, ahí no se ve nada ahí, wey Ahí se acaba el lupo, wey Che, tu madre Bueno, ahí se que no se ve nada No, todavía le queda Oh, a este lado Oh, wey Me está entrando en miedo, wey Oh, qué miedo, wey Qué miedo, wey Ahí sí, wey Oh, Dios mío La salida Oh, mierda El último rayo 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 Espérate, ¿ya estamos aquí o no? El más o menos El más o menos y si jugaba a la hueca oye te lo dame una galleta dame una galleta te la comiste pero la delante voy yo si la sigo oye vete un poquito oye vete un poquito oye no se ve nada oye no se ve nada ya hace mas frio que la cresta mira al perro le dio miedo si el perro no va yo no voy y luego si se va a venir mira si no avanza si nos corran dentro esta huea loco oh que huea mira como se ve el perro en la camara mira como se ve el perro en la camara mira el perro en el ojo oye te imaginais de repente vemos asi como una persona delante si pero asi como pasamos como cuando vimos al mesa oye si los cayeron los cuando fue esta huea oh la luz coche tomales que mas que di huea yo hubiese quedado mucho mas largo hue yo hubiese quedado mucho mas largo hue ya huea osea el momento esta huea si huea huea no salimos mas si huea huea siento que viene alguien a la camara es que gordo que es fardo como si hubiera visto algo si se ve en el ojo huea el perro esta aqui hue no el perro esta aqui si se le ve en el ojo si el perro esta aqui alarante huea A la vuelta, po, güey. A la vuelta, güey. A la vuelta, güey. Mira, güey. Acá la ló, güey, es de alguien. Oye, esta, güey, es de alguien, mira. Oye, esta, güey, es de alguien, mira. Oye, no quiero ni atrás, güey. Corre como Naruto por ahí. Mira, güey. Me voy a pelar. Me pillé un cuello. No, no, no le voy a venir a una, güey. Es una ilusión. Es una ilusión. Es una ilusión. No es amor. Sal, Matías, güey. Anda, tapé. Si podemos volver, güey. Vamos a ver si vamos corriendo para atrás, güey. O para adelante. Si, güey. No alcanzamos a llegar, po, güey. No sé, hola. No, güey, es un video nomás, po, güey. Saludos al... ¡Eso se va a descontrolar! ¡Oh, Dios! Oye, el perro, güey. Oye, el perro, güey. Oye, el perro, güey. Oye, el perro, güey. Conchimimare, güey. Oye, güey. Oye, güey. Ya, que chiquitita nos va corriendo. ¿A quién levantar para allá? Oye, güey. Conchimare. Oye, para allá. Oye, para allá, conchimare. Oye, para allá, güey. Oye, para tirar las lazas para afuera, güey. Ya, mi tapas no, po, güey. Dale, métete. Saca tu lanza para afuera. Conchimare, güey. Me llega la cabeza del techo, güey. Oye, camino, güey. Esa había una güey que había para subir, güey. Pierda, güey, este, güey. Oye, va a llegar todavía, güey. Oye, ¿qué más? Dale, güey. Qué rico, güey. ¿Qué da? Está mojado, mucho. Está medio marroso. Es una tremenda expedición, güey. Oye, güey. Sí, te loco, güey. Nos vamos a perder, güey. Sí, te loco, güey. No, 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 no. Ahí está lo serio, güey. Ahí está ahí, güey. A lo mejor es falsa, güey. A lo mejor es falsa, güey. No, no, no. Es falsero. Oye, se escucha eso. O sea, se... Mira, güey. Esas, güey, son disparos o qué, güey. Sí, güey, güey. Calmao. Qué mierda, güey. Ahí está, está la güey. ¿Qué dijo, güey? Mira, güey. Mira, mira, mira. No, está bien, güey. Le llegamos, güey. Ahí está, no es, güey. Ya, güey. Ya, güey. El medio de viaje, güey. Ya, ya, güey. Me lo amarte, güey, güey. Ja, ja, ja. Vuelve agradeciendo. Oye, ¿por dónde entramos, güey? No, me perdí, güey. Ahí derecho, güey. ¡Oh! Mira, y otro va, güey. Ah, nada. ¿Entré, güey? No, no, güey. No, no, güey. No, a la misma parte de entramos, ¿cierto? No. Oye, ¿qué es, ya? Se esta llavando Se esta llavando Weon Se va a seguir para allá ¿Han entrado o no? Es como simétrica la weon Si weon Deberíamos apagar los flashs ¿Apaguemos los flashs? No, esta bien No, esta en baja Oh, esta en baja Me esta ahí weon Donde chucha vamos a salir Apurate weon, que tengo miedo ¿Es perrito tiene miedo weon? ¿Es perro tiene miedo? El Matias siempre se esta jodido weon ¿Estas llavando loco? Jajajajaja Weon esta guasa se hace mas chicas mas chicas Le botamos la weon chavo Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Dale weon Venga Oh que vola Ay un tipo de hueon Si se cerraron Si se cerraran esta weon Si se cerraron esta weon Uy yo no esta pasando? Ohhhh yo no paso ya tengo que ir de lado esta buena se hace mas grande ahi se hablando oh el perro me rapo la cabeza de frente no hay salida no hay salida no hay salida no hay salida no te creo hay o no Matias ya hay 3 ya volvamos no no hay perro vuelta mira como ese esta es pelita esta es pelita que es caso avance tu maricona puta es la de garminio con mochila ah si va a hacer por eso pero por aqui ay tengo todo el puto y las manos sucias la jodí con tirarme de poto la jodí con tirarme de poto yo camine de cuclillas todo el rato pero me pedí como 3 cabezas mira el potito de ligera me pedí como 3 o 4 cabezas salgan por culera que nos salen se va mi paluti yo le dije que era se va se lo cancha como era oh wea me dije que era hola wea pal pico jodalo ah si weon jaja los tuneles weon en cualquier momento salimos volando al espacio weon ah por allá vamos mira weon los disparos entra un poco weon hay una escalera hay una escalera para esta weon te amo mariposa dice ahi entra dice ahi entra que bueno este pues de aqui entramos por aqui por aqui por aqui esta esperando escalar ooo de veras si esta esperando llegamos aca yo cuando subimos pense que íbamos a llegar aqui de alguna manera weon si weon y para donde van ahi weon no voy a venir una wea hermano préndale una luz porfa ahhhh ahhhh miren a la derecha weon hay una orilla weon hay una orilla aqui weon hay una orilla weon por que nadie me dijo weon dale no vas si a fierro pelado ahi esta agarramela no mas from te falta el boni apda BONI oh the persists agarran a otro weon w Steel oh weon tengo miedo pero weon va esta var dod ф si Si, si tio Que mas que de repente tropezamos con un cadavre asi Alguien esta agarrando la bichula Suelto me la corneta weon Oye ahora no veo nada weon, de repente voy a llegar a la mani de nuevo Oh la weon Pero boni, boni que weon Quieres esta ahi weon No me asusti boni Oh boni culiao me asusto Samos culiao Oh que mal pico Quieres esta ahi se empezo a llor para atras weon Que mal a caga weon Que me viene agarrando de este hombro Yo Lucho A quien te viene agarrao Que me lo tiene agarrao Que me lo tiene agarrao Que me lo tiene agarrao Yo voy agarrando al italo Yo voy agarrando al lucho weon Lucho Conchicomare 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 hay un hoyo ahi Conchicomare hay un hoyo ahi Oh me va es como nacer Siento que no llegamos nunca weon Estamos avanzando no Estamos con una cinta esa de rampos Conchicomare un hoyo No Kiriti es culiao Me esta tocando el culiao Ya me voy solo weon Ya su 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 carrera o cuando quiera salga Sale weon Vamos llegan y luego Chua y chua oye el perro ahi viene lo logramos lo logramos oh 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 oh